El ente autárquico permanente hace saber a la comunidad en general que la edición número 61 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ha sido reprogramada en razón del pedido efectuado en tal sentido por los establecimientos educativos que sufrieron daño de consideración en sus canchones y carrozas como consecuencia de la inclemencia del tiempo verificada el día 18 de septiembre del corriente año, las cuales son de público conocimiento. Es del caso de destacar que la totalidad de la comunidad educativa se ha solidarizado con los colegios afectados y ha prestado su conformidad para la reprogramación de la fiesta. En tal sentido, se decidió reprogramar el desfile de Bienvenida Primavera para el día sábado 22 de septiembre. Y los desfiles programados para los días viernes y sábado de 21 y 22 de septiembre para el lunes 24 y martes 25. Desfilando en ambos casos los dos grupos A y B. Por todos los motivos que he puesto, la nueva agenda para la presente edición de la Fiesta de la Juventud y la Primavera era que se detalla a continuación. Sábado 22 de septiembre, desfile de Apertura, Bienvenida Primavera. El domingo 23 de septiembre, elección reina, Departamento Manuel Belgrano. Lunes 24, desfile de Grupo A y B. Martes 25, desfile de Carrosas de Grupo A y B. Miércoles 26 de septiembre, elección de la Reina Provincial en el Departamento del Carme. El jueves 27, desfile de Grupo A y B. Viernes 28 de septiembre, elección reina nacional. Sábado 29, desfile de Grupo A y B. Domingo 30, desfile de Carrosas y entrega de premios. El jueves 27 de septiembre, elección reina en el Departado del Carme. El jueves 27 de septiembre, el avere integrado en el Departamento del Carme. Gracias.